hola mis amigas como están aquí su amiga lety saludándolos a todos ustedes y hoy les tengo una receta deliciosa déjenme decirles que esta receta mi mamá cuando estábamos en méxico solía hacerla y a mí no me gustaba soy yo le decía a mí aparte antes de que le eches todo eso aparte y saben cuando estoy grande y empiezo a entrarme ese gusto por la cocina me doy cuenta que la cocina es es donde creamos donde nos inspiramos donde hacemos cosas maravillosas y ahora ya de señora grande decidí hacer esa receta y hoy la voy a compartir con ustedes porque hoy en día me encanta esta receta una salsa de chicharrones señores que si sólo me van a hacer falta las tortillas a mano pero bueno deje presumirles mi camisa hace tiempo me regaló un hermano mío esta camisa me la compró con este logo que él me crió el señor carlos galvez él me hizo esta me mandó comprar esta camisa y ya tengo rato que no la usaba ojalá y que hoy me vea para que vea que estoy usando su camisa que él me regaló así es que amigas ya regreso con los pocos ingredientes que necesitamos para esta receta pues miren amigas aquí tenemos para esta riquísima salsa de chicharrón duro vamos a usar un poquito de cilantro pimienta 7 tomatillos verdes 5 chiles serranos a su gusto que hay no al mío mujeres 2 jitomates un poquito de chile ya dorados de estos secos este vamos a usar una una chiquita cebolla y por supuesto nuestra estrella que viene siendo el chicharrón duro ok sal al gusto un limoncito tres ajitos amigas y eso es todo así que empezamos a poner a sal miren amigas vamos a empezar a poner nuestros tomatillos y todo lo que vamos a hacer aquí y también vamos a poner la mitad de la cebolla en ajos grandes así y los vamos a ir dejando allí para que estos empiecen a dorar ya que estén doraditos les enseño ok miren amigas vamos a empezar a sacar nuestros ajos nuestra cebolla así como la ven que ya está los ajitos verdad los queremos un poquito nada más no se les vaya a quemar porque no lo queremos quemado ni tampoco la cebolla entonces como se pueden dar cuenta aquí miren ven ya los jitomates se están y los chiles también lo vamos a dejar que se sigan corriendo un poquito más aquí y regresamos aquí ya están los jitomates bien asaditos y bueno también los los chiles así como los pueden ver miren hay veces que unas cosas están primero que otras pero así y vamos a ir empezando sacando ya nuestros algunos tomatillos que ya están y otros que todavía no están pero bueno así es como las vamos a ir sacando amigas y ya regresamos ok miren bueno amigas miren vamos a empezar a moler en nuestro molcajete lo que viene siendo nuestros ajos así primero nuestros ajitos y un poquito de sal sal de grano así le voy a echar aproximadamente unas dos unas dos este cucharaditas y vamos a empezar así a duras ok se me arriman un poquito de agua porque posiblemente la van a necesitar le ponemos un poquito de agua así nada más y empezamos a moler así y en cuanto su ajito ya esté como una pastita así como les voy a enseñar ahorita cuando ya está una pastita así entonces ahora sí vamos a ponerle un poquito también la cebolla aquí y también vamos a empezar a poner algunos de los chiles así con todo y todo déjenme limpiar mi mano y vamos a seguir así con todo y chiles vamos a empezar a moler con todo y con todo y pecatita amigas ok este es un bocajete tipo mi rancho así que se molían todo lo mejor que puedan las cebollas si no la pueden disiluir bien no se preocupen de todos modos el sabor lo que alcanzan a machucar pues ahí se queda así y bueno vamos a ir siguiendo con los chiles poniéndole los chiles y ahorita que termine con los chiles ok sigo con ustedes bueno amigas ahora si le vamos a poner alguno de los chiles estos le ponen a su sabor amigas a su gusto estos estos chiles para todo esto ya están doraditos ya los compre yo así en mi marqueta ya están tostados no están dorados están tostados entonces son fácil de que también los hagamos aquí y ahorita que ya estén les enseño ok y miren amigas como ha quedado este riquísimo esta salsa miren nomas aquí prueben de su sabor de sal si ya eso está para mí ya está le tuve que poner como dos cucharadas y media de sal para aquí pero acuérdense que es a su gusto no al mío pero hasta aquí miren amigas qué delicioso ahora vamos a ponerle la cebolla el cilantro y nuestra estrella ya regresó miren amigas aquí ya tenemos este molcajete este delicioso molcajete miren nomás qué les parece y aquí lo que vamos a hacer amigas miren le vamos a poner un poquito de cebolla así como ustedes lo miran o toda la cebolla que ustedes gusten le vamos a también poner un poquito de cilantro a su gusto ok y aquí lo que vamos a hacer amigas con nuestros chicharrones duros vamos a hacer nuestro molcajete a un lado y vamos a empezar a ver vamos a empezar con nuestras manos a torturarlo así verdad hacerlo en pedazos pequeños miren amigas y voy a usar una procesadora de comida si ustedes tienen de este tipo hay unas que las venden chiquitas yo la tengo así de grande y sí que necesito una chiquita para cuando no necesito tanto y bueno voy a usar voy a poner un poco aquí los que yo había empezado con la mano que se me hicieron un poquito duros entonces los voy a poner aquí así un poquito más Miren amigas como ha quedado nuestro molcajete y también como ha quedado nuestro, lo que viene siendo nuestro, miren está machacado, no está completamente polvo porque no lo quiero así. Y bueno lo vamos a poner aquí en un ladito, ups ya estoy haciendo mi batidero, así le vamos a poner a nuestro, a nuestro molcajete, así. Y miren nomás que lindo, que bonito se ve y ahorita si amigas les voy a enseñar miren, miren como se está viendo hasta ahorita nuestro molcajete, ok. Ok, hasta aquí les voy a decir una cosa, mi mamá había dos maneras de comerlo, o nos poníamos tacos en la tortilla, tacos en la tortilla con frijol y le poníamos este, este como se llama, chicharrón a la tortilla y chile. O había otra manera de hacerlo, revolvíamos todo y de ahí no lo estábamos poniendo, que es lo que yo voy a hacer, pero ya regreso con ustedes en un momentito. Mira nomás amiga que delicioso molcajete de chile, si quieres saber de que lo hice y que es esto, bueno te aconsejo que te vayas a ver la receta a mi canal de la cocina de Letty y no te la pierdas porque está delicioso, salsa de chicharrón. Mira amiga, ahora si lo que vamos a hacer aquí, vamos a revolver todo esto, todo esto y déjame decirte que este molcajete amiga te lo puedes comer con tu carne asada, te lo puedes acompañar con tu carne asada, con lo que tú quieras amiga, esta es una receta delicioso, muy deliciosa, si te sobran pedazos más grandes como a mi, pues pónselo amiga, porque esto es lo que le va a dar sabor a este molcajete, delicioso, bátelo todo y ay amiga vas a ver que me vas a decir que que, pero que es esto Dios mío, esta con tu carne asada, con tu pollo asado, como tú quieras, cómetelo como tú quieras amiga, porque este es una delicia, este es un manjar, un molcajete de chicharrones, mira nomás, te gusta, mira nomás como ha quedado amiga, ya regreso para enseñarte como me lo voy a comer yo hoy, este molcajete delicioso, miren amigas aquí yo ya tengo un pollito, un pollito asado aquí como ustedes ven, aquí tipo fajitas y bueno ya se los he puesto aquí a mis tacos y miren nomás mujeres, quiero que vean esto, quiero que vean esto, que delicioso, ay señores, ahora sí que agárrense, agárrense amigas, miren nomás, que delicioso, aquí sí que ya no necesitas nada más amiga, mira nomás, mira nomás, mira nomás que tacos más deliciosos, que te parece, mira nomás que delicioso, molcajete, mira nomás como ha quedado este molcajete amiga, mira nomás, mira nomás, mira nomás como me he servido estos deliciosos tacos aquí, de este deliciosísimo molcajete con un poquito de pollo, puede ser carne asada, pueden ser costillas, puede ser pollo, lo que tú gustes amiga, pero mira nomás que delicioso me ha quedado esto, qué te parece, qué te parece amiga, si te gusta, ya sabes, regálame un like, suscríbete a mi canal, ok, pues amigas, miren, yo ya les he enseñado, me lo voy a comer con un pollo asado, con fajitas de pollo asado, en el molcajete, miren nomás que deliciosos tacos, estos tacos amiga, o sea, la pura salsa tiene tantísimo sabor, con eso del chicharrón duro, que pa' que les cuento, que delicioso, miren nomás mi taco, miren nomás mi taco amigas, ay que delicioso, ay que delicioso, miren nomás amigas, que delicioso taco, así es que con permiso, amigas, te acabo de enseñar, como hacer este delicioso, salsa de chicharrón, así es que prepárate ese molcajete, complace a tus seres queridos, a tus invitados, y enséñales un nuevo molcajete, porque lo viste primero aquí, en la cocina de Leti, así es que si te gustó amiga, ya sabes, regálame un like, suscríbete a mi canal, y visita mis otros portales, como a la cocina de Leti Blacks, donde expongo mi vida, y tengo un programa muy especial allá, ve, que te va a gustar, y suscríbete, sin olvidar Instagram y Facebook, de la cocina de Leti, amigas, lo siento, pero no puedo más, bye bye! ¡Suscríbete al canal!